La Montevideo, una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. Mirá la realidad. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada. Nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de Mujeres. Domingo, 23 horas. Profe Piñerú intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación. Te encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas. Nueva temporada, nuevo horario. Domingo, 22 horas. Domingo, 22 horas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. Cuando aún no regresaron a sus casas todos los desplazados por las últimas crecidas de los ríos del sur de nuestro país, el pronóstico para los próximos 10 días muestra que las lluvias van a ser intensas, nuevamente superando el promedio para esta época del año. Según el docente en Ciencias de la Atmósfera, Marcelo Barreiro, el incremento de las precipitaciones en el último periodo fue de un 10%, pero la concentración ha provocado los desbordes de los cursos de agua. El investigador marcó que el fin del ciclo del niño y la llegada de un nuevo periodo de la niña hace prever que la segunda mitad del año venga con escasez de lluvias, que podría traer otro episodio de sequía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, nuboso, una máxima anunciada de 20 grados y vientos soplando del noreste al sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora. Como siempre estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hoy se retoma la obra en la bicicenda de Avenida Italia y Las Heras, así que hay que circular con precaución por esa zona. Tengan en cuenta también que en camino de las tropas entre Carlos de la Vega y Valle Berres hay un corte total que será hasta el 12 de abril. Matilde Pacheco entre Luciano Lira y Pedro de Mendoza corte hasta el próximo lunes y continúan fuera de funcionamiento los semáforos de Florida y Uruguay por el derrumbe del edificio. Así que tener cuidado en estos puntos de la capital. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. El Intendente de Canelones, Marcelo Mete, diera se entrevista esta tarde con el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para trasladarle su preocupación sobre la seguridad y las políticas de ambiente. A su vez le presentará una serie de propuestas para resolver situaciones como la inundación que vivió su departamento. El Ministerio del Interior retiró el arma a la mujer policía que este sábado protagonizó un episodio en el juego del mambo en el Parque Rodó que terminó con dos personas baleadas. El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, regresó a la cárcel de Florida luego de una salida transitoria otorgada por la justicia para este domingo. Con récord de público de partidos políticos y de promotores de los plebiscitos, cerró este domingo la 97ª edición de la Rural del Prado que organiza la Intendencia de Montevideo. La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió a la Fiscalía de ese país que le tome declaración de forma inmediata en vista de la turbulencia política que está produciendo la investigación en su contra por corrupción relacionada con la adquisición de unos relojes de lujo no declarados. Como hacíamos en la portada, las condiciones meteorológicas de la segunda mitad del año no prevén lluvia sobre nuestro país. Esto lo dijo el docente de Ciencias de la Atmósfera, Marcelo Barreiro. Para el investigador no hay fenómenos extremos nuevos que se estén generando por el cambio climático, pero sí hay un incremento de lluvias intensas que llega al 10% en los últimos años. Barreiro explicó la conjunción de fenómenos que confluyeron para que ocurrieran las inundaciones de los últimos días. El Niño, sumado a este fenómeno de oscilación de Madden-Julian, favorecieron mucho el desarrollo de lluvias intensas sobre Uruguay. No hay fenómenos extremos nuevos que se estén generando por el cambio climático. Lo que está ocurriendo es que las lluvias están siendo más intensas y que están ocurriendo en forma más frecuente, cerca de un 5 o un 10% más frecuente en los últimos 60 años comparado con antes. El fenómeno del Niño está terminando su ciclo y da paso a la Niña, que favorecerá la falta de lluvias en Uruguay. Sin embargo, el docente señaló que hay que esperar al menos un mes para disponer un pronóstico ajustado sobre la segunda mitad del año. Los próximos 7 o 10 días va a haber lluvias por encima de lo normal, o lluvias, están pronosticadas lluvias para el norte del Río Negro, porque estos dos fenómenos están ayudando mutuamente para justamente generar esas condiciones. La segunda mitad del año, esencialmente, los modelos lo que están mostrando es que se desarrollaría un fenómeno en la Niña. Es decir, de vuelta, volveríamos a unas condiciones de base en las cuales no favorecería la lluvia sobre Uruguay, fundamentalmente en primavera y otoño. Y según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias, la situación de las personas desplazadas en nuestro país se mantiene estable en los departamentos de Canelones, Florida y San José. El SECOE de Canelones, por ejemplo, informó que se mantienen siete personas evacuadas, alojadas temporalmente en instalaciones del Centro de Emergencias de Santa Lucía. En Florida permanecen 36 personas desplazadas de sus viviendas, todas en calidad evacuadas. De ese total, 13 corresponden a Florida. Son 12 mayores y un menor, hay 23 de 25 de agosto. En este caso, son 13 mayores y 10 menores. En San José, se espera que la familia de cuatro integrantes que se encuentre evacuada pueda retornar el próximo lunes, cuando se estima, además, que la vivienda esté nuevamente en condiciones de habitabilidad. Al momento, se reportaron cinco rutas nacionales cortadas. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, va a ser recibido esta tarde por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Esto va a ser en torre ejecutiva. Metediera explicó que, como lo viene haciendo con los partidos políticos, los trabajadores municipales, las organizaciones sociales de su departamento, ha solicitado la reunión con el primer mandatario para presentar la preocupación que hay sobre la seguridad de las políticas de ambiente en su departamento. A su vez, va a trasladar al presidente una serie de propuestas para resolver situaciones estructurales, como las vividas, por ejemplo, en Santa Lucía por las inundaciones. Me parecía que era un gesto político, de alguna manera, pedirle al presidente de la República una reunión a los efectos de ponernos a las órdenes, porque no tiene por qué suponer si uno está a la orden o no. Me parece que está bueno transmitirlo. Después, cada uno hace lo que entiende. Pero ese es el objetivo principal. Independientemente de eso, vamos con tres temas puntuales para conversar. Uno que tiene que ver con el tema de seguridad. Canelón nos capa en la realidad de la seguridad a nivel nacional. Estamos instalando 1.800 cámaras de videovigilancia en los edificios de la Intendencia, en los espacios públicos. Ver cómo podemos ayudar y colaborar junto con Jefatura para poder instrumentar eso en función de las necesidades o los requerimientos que podamos dar una mano. En términos ambientales, también tenemos algunos desafíos importantes. Uno de ellos es el sitio de disposición final de residuos, que ahí tenemos una situación en la cual nos gustaría poder resolver y avanzar. Y, bueno, ahora con este tema de las inundaciones, particularmente de Santa Lucía, venimos con una propuesta, un planteo que vamos a hacerle de poder generar una comisión rápida de trabajo que tiene que ver con la agenda metropolitana, que tiene que ver con los acuerdos que se han alcanzado en el año 2007, que formar una comisión de trabajo, no Canelones solo, sino junto con San José, con Florida y con La Valleja, que somos los que tenemos en la cuenca de Río Santa Lucía, analizar en aspectos técnicos qué podemos hacer para intentar que las futuras lluvias que van a haber puesto, no para, la gente salga lo menos afectada posible. El Intendente Canario entiende que se deben dar debates en torno a la estructura de los gobiernos departamentales, donde se contemple una mejor participación de la población en la estructura de los gobiernos locales. El Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que es relevante que el gobierno departamental muestre un rumbo distinto al que presenta el gobierno nacional y lo hace a través de políticas aplicadas más allá de la campaña. El jefe comunal denunció que el gobierno nacional ha tenido sesgos en contra de algunos departamentos, con el recorte de fondos que inclusive contradicen la distribución que mandata la Constitución de la República. La estructura de financiamiento de los gobiernos departamentales tiene una parte de recursos propios, contribución, patente y otros tributos, y otra parte es el sistema de transferencia con las partidas del artículo 214 de la Constitución de la República. Que brinda el gobierno nacional, donde el monto más grande es lo que se suele llamar las partidas del 214, refiriéndose al artículo 214 de la Constitución, que es el que establece un manto de transferencias. Ahí hemos tenido básicamente diferencias en términos, o hemos tenido ciertos sesgos en contra de algunos departamentos. Nosotros presentamos en la rendición de cuenta pasada, en la exposición de motivos hay un capítulo entero sobre el sistema de transferencia del gobierno nacional, donde hemos recibido 614 millones de pesos menos anualmente de lo que recibiríamos si hubiéramos mantenido la estructura de porcentual que venía dándose hasta el periodo anterior. Pero no solo eso, se recortaron algunos fondos, y ahora parte de lo que probablemente podamos hablar en el último bloque, que tiene que ver con la cuestión de la agenda metropolitana, era el desmantelamiento del Fideicomiso de Infraestructura Metropolitana, que era básicamente un esquema de aportes que se financiaba a través de un aporte de gobierno central y un préstamo de largo plazo con CAF, en el cual fueron en el periodo pasado 100 millones de dólares que recibieron las intendencias de Montevideo, Canelones y San José para llevar adelante obras de infraestructura. Eso quedó desmantelado y por lo tanto no hubo la posibilidad de llevar adelante esa serie de obras financiadas por esa estructura de Fideicomiso. El Ministerio del Interior retiró el arma a la mujer policía que este sábado protagonizó un episodio en el Mambo del Parque Rodó, que terminó con dos personas baleadas. Fuentes de esta Secretaría de Estado le confirmaron a MBD Noticias que se inició una investigación de urgencia y además el peritaje del arma. La mujer subió con el arma de reglamento en una mochila y durante el transcurso del juego se le disparó, hirió a dos jóvenes de 22 y 13 años, una recibió una herida en su glúteo izquierdo y la otra en el glúteo derecho. Ambas, por suerte, están fuera de peligro, pero la investigación obviamente se inició de urgencia por parte del Ministerio del Interior. El precandidato nacionalista Álvaro Delgado pidió no politizar el debate de la seguridad con la muerte de niños y niñas en episodios violentos. Se rechazó los dichos del precandidato de la oposición, Yamandú Orsi, sobre la preocupación que le causan los casos de menores heridos de bala que están llegando al hospital Pereira Rosel. Sin embargo, en agosto del 2011, el exsecretario de la Presidencia había publicado un llamado a la responsabilidad a las autoridades de la época por víctimas de la inseguridad. El otro día escuché a la vicepresidenta de la República contestarle, a ver gente, contestarle con estadísticas. Y la verdad que me pareció muy sabio, para no entrar en la discusión política y no politizar la muerte de los niños, que en definitiva es lo que no queremos. Es aberrante politizar la muerte de los niños, ¿no? Aberrante. Y ese es un tipo de política que tampoco vamos a entrar. Y lo que hizo Beatriz Argimon, con mucha lógica, mostrar la estadística en cómo fueron estos sucesos lamentables a lo largo de los años que se dieron. Como fue el 2006, 2007. Todos los años hubieron muchos más niños muertos, lamentablemente, que lo que hay hoy. Pero ¿sabes lo que es? Yo no voy a entrar ni siquiera en la estadística. Porque no es si son 17, son 18 o es uno. Para mí, niños muertos es inaceptable. Sin embargo, hace 13 años, Delgado se había expresado de manera similar a lo que hoy critica de Orsi y se preguntaba, ¿quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia? Por favor, asuman la responsabilidad y garanticen la seguridad de la gente, escribió en agosto de 2011 en su cuenta de Twitter. Y en el marco de este debate que hay sobre el impacto de la inseguridad ciudadana en la vida de las infancias, el ex secretario de Salud Pública del Frente Amplio, el doctor Miguel Fernández Galeano, puso el foco en otras cifras mediante un hilo que publicó en Red Social X. Advirtió que los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública indican que Uruguay tuvo el aumento más elevado de la tasa de mortalidad infantil de su historia, pasó de 6,2 por mil nacidos vivos en 2022 a 7,3 nacidos vivos en 2023. De acuerdo con Fernández Galeano, parte de este fenómeno se explica por el desmantelamiento del primer nivel de atención en las zonas de mayor vulnerabilidad social, fallas en la adecuada educación sexual, en educación pública y en las campañas para prevenir embarazos no intencionales, entre otras razones. Vamos a ir ahora con otros temas porque el especialista en políticas contra el lavado de activos Ricardo Gil Iribarne habló justamente sobre el riesgo de que el dinero de narcotráfico esté ingresando al sistema político uruguayo. Consideró que más allá de la aprobación de una ley de financiamiento de los partidos políticos, si los propios partidos tienen un compromiso real con la transparencia, podrían mostrar de dónde llegan ese dinero. Miremos el mundo y miremos la región. En todos lados el crimen organizado se ha infiltrado, en todos lados el narcotráfico ha metido plata en la política. No tengo evidencia de que eso haya pasado en Uruguay de una manera clara, pero no tengo ninguna confianza ni ninguna seguridad, como parece entre nosotros, de que a nosotros no nos va a pasar porque somos maravillosamente charrubas. Nos va a pasar. Si no hacemos nada, nos va a pasar porque ha pasado en todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es tomar conciencia del problema y prevenir. Y prevenir es combatir el lavado, combatir el penalizado y transparentar la finanza de los partidos políticos, cosa que no se ha hecho en todos estos años. En el plano de financiamiento de los partidos yo tengo una posición media extrema, que es, si yo pienso que hay que transparentar, si yo pienso que está mal que una empresa privada me financie, o que un aeropuerto o que un supermercado me finance, si está mal que haya donaciones anónimas, no precisa una ley. Solamente con mostrarle a la gente de dónde me viene la plata y de que no hay ni de empresas privadas, ni de aeropuertos, ni de supermercados, ni anónimas, ni cosas raras, yo debería estar tranquilo. Ahora, parecería que el tema que tiene que haber una ley y que no hay una ley por culpa de otros. No, no, si yo quiero transparentar el financiamiento, y es importantísimo que el ciudadano sepa que la plata que yo muevo no es ni origen delictivo ni otros orígenes, porque el ciudadano tiene derecho a saber de dónde me viene la plata. Si no hacemos eso, o lo hacemos en agosto de este año, porque en octubre hay elecciones, yo tengo derecho a pensar que, en realidad, al sistema político no le interesa tanto la transparencia. El exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Estesiano, regresó ayer a la cárcel de Florida luego de cumplir con la salida transitoria que le había otorgado la justicia. En ese sentido, recordemos que Estesiano fue condenado en febrero del 2023 mediante acuerdo abreviado con la exfiscal de venida en militante del Partido Nacional, Gabriela Fossati, a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos continuados de Conjunción del Interés Personal y del Público, Asociación para Delinquir, Revelación de Secreto y Tráfico de Influencias. A las 8 de la mañana había salido del establecimiento de reclusión ayer y mantuvo un breve contacto con el periodista floridense Emilio Martínez Muracioli. Presenta Aute, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Vení a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. Aute. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Nos vamos a la sede de adeoma y preocupación en el seno de trabajadoras y trabajadores por algunos hechos violentos que se registraron este fin de semana. Eduardo Delgado está trabajando en ese tema. Buen mediodía, Eduardo. Bienvenido. Adelante. Buen mediodía. Así es, Rosina. El sector convivencia está parando sus actividades hasta la hora 17 de esta jornada debido a agresiones recibidas por funcionarios en el marco de la Semana Criolla en la rural del Perado. Esto implicó inclusive que una funcionaria tuvo que ser trasladada hasta el Banco de Seguros por una herida que recibió y funcionarios de la parte de tránsito, de la herida de tránsito, sufrieron también agresiones más leves. Estoy con la secretaria general de Edón, con Silvia Tejera. Silvia, para conocer justamente primero qué fue lo que ocurrió y sobre todo la situación de la funcionaria que debió ser trasladada hasta el sanatorio del Banco de Seguros. Bueno, sí te comento. Mira, hacías referencia a las agresiones que sufrieron los compañeros inspectores de tránsito. Estas agresiones se dieron miércoles y sábado. Fueron agresiones leves, por suerte, empujones y demás. Bueno, se realizaron las denuncias, se detectaron las personas y se paró las actividades por la clave 60, que es lo que tienen ellos, que fueron un par de horas y se siguió trabajando con normalidad. Obviamente esto va a ser trasladado a la Comisión de Seguridad que está instalada ya por los hechos que venían sucediendo de violencia en el sector. En cuanto al tema de convivencia departamental, sobre las 5 de la tarde de ayer se dio una situación que ingresó un grupo de animalistas al ruedo a manifestarse con pancartas en forma pacífica. Esto desató que los gauchos desataran caballos del Palenque para que le fueran encima a las personas, por lo que, bueno, dos grupos de compañeros de convivencia departamental, uno de ellos fue al ruedo a sacar a estas personas del lugar y otros fueron con los gauchos. Los compañeros que van con los gauchos, uno de ellos es alcanzado por un rebenque, le pegan con un rebenque, y otros son amedrentados con agua caliente, les tiran agua caliente. Cuando están saliendo los compañeros del ruedo con el grupo de los animalistas, se da la situación que desde las tribunas les empiezan a tirar cosas. Nosotros estamos esperando, la intendencia se hizo de las cámaras, entendemos por lo que fue el impacto que fue con un mate que le dieron a la compañera, lo que le provocó un gran corte en su cabeza. Todos los compañeros fueron atendidos por la emergencia en el sector, siendo trasladada a la compañera que tuvieron que darle ocho puntos y, bueno, teniendo ahora toda la serie de cirujanos plásticos y demás. ¿Tienen previsto reunión con autoridades de la intendencia, con el Ministerio del Interior por estos hechos de violencia? Mira, nosotros ahora la UNA hay una asamblea del sector de convivencia, tenemos para mañana, el mediodía, ya confirmada una reunión con la Prosecretaría. Realmente, o sea, tenemos una gran preocupación, que fue la soledad con la que nos sentimos los trabajadores luego de suscitado esto, ya que no se hizo presente en ninguno de los cargos políticos, que incluso estaban en la rural porque era el cierre y demás. Obviamente, manifestar ese sentir de los trabajadores y plantear la preocupación de que necesitamos tener protocolos para este tipo de eventos y demás que no los tenemos y, lamentablemente, no nos damos cuenta hasta que pasan las cosas. O sea, que, bueno, la idea de mañana es plantear, obviamente, lo que sucedió, la soledad con la que nos sentimos y, bueno, mirar hacia adelante y construir en conjunto con la Comisión de Seguridad protocolos para poder desempeñar nuestra tarea con todas las garantías. Y desde Adión, ¿cómo vienen observando la situación de violencia? ¿Se ha incrementado, es similar, digamos, las agresiones a funcionarios de la Intendencia? Mira, lamentablemente estamos teniendo cada vez más cercano en el tiempo este tipo de situaciones. La última que tuvimos fue un hecho de rapiña con los compañeros de limpieza que, bueno, que instaló también un ámbito de trabajo con la alcaldesa del municipio E porque teníamos un sector del municipio, el Comunal 6, que no estaba haciendo tareas en la zona. Y demás, o sea, lamentablemente no somos ajenos a la situación que se vive como sociedad. Pero, bueno, nosotros seguimos reivindicando que nuestra tarea es importante, que tenemos que seguir haciéndola y exigiéndole a la Intendencia que coordinará con el Ministerio del Interior que nos den todas las garantías para desempeñarnos de la mejor manera posible. Muchas gracias, Silvia. Muy amable. Volvemos contigo, después de las palabras de Silvia Tejera, con la voz del Sindicato de Funcionarios Municipales ante estas agresiones sufridas durante la Semana Criolla. Teniendo en cuenta que el próximo 15 de abril va a vencer el plazo para sacar, renovar o trasladar la credencial cívica. La Corte Electoral instaló una oficina móvil, esto es en el atrio de la Intendencia de Montevideo, para realizar los trámites. La oficina comenzó a funcionar hoy. Va a trabajar hasta el 5, luego del 8 al 12. El horario es de 9 a 12, de 13 y de 17. Se van a entregar números por orden de llegada. Es muy importante tener en cuenta que los requisitos para tramitar la credencial, según cada caso, obviamente nacido en Uruguay o en el exterior, ciudadano legal, pueden consultarse todo esto en el sitio de la Corte Electoral. Así que tengan en cuenta que a partir de hoy va a estar allí este puesto especial de la Corte para poder agilizar los trámites de cara a las próximas instancias electorales que se vienen. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Mirá Montevideo. Una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Errada. Le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo. Nueva temporada. Nuevo formato. Lunes y miércoles. 21 horas. Sobre ciencia. El periodístico científico que te propone descubrir los hechos más destacados de la ciencia en Uruguay y el mundo. La ciencia está presente en todo. Implica curiosidad, exploración, creatividad y conocimiento. Mediante ideas, ensayos y errores, entendemos nuestro entorno. Sobre ciencia. Nueva temporada. Miércoles 22 horas. Desenfrenadas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Te invitamos a ver la aldea en vivo y gratis. Diego González, Waldemar, María Rosa Oña, Diego Viñolo, música en vivo e increíbles invitados. Reserva tu entrada ingresando a salacamacua.ui e inscribite ya que los cupos son limitados. El jueves a las 21 horas, disfruta el programa en la Sala Camacua. Les esperamos en la aldea. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones. Un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones. Domingo, 20 horas. Una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Segundo bloque de EMB de Noticias. Continuamos con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y la Semana de la Criolla cerró con la visita de más de 200.000 personas en el marco de esta múltiple oferta. Que hubo de actividades lúdicas, artísticas y que se ofrecen en cada evento. Tuvo la participación de 28 tropillas, 78 jinetes que vinieron de Uruguay. Bueno, obviamente de Argentina y de Brasil. En la última jornada de la Criolla un jinete se cayó de su montura. Tuvo que ser hospitalizado. Se encuentra en CTI. Su estado es reservado. La Intendencia ha informado que está acompañando esta situación. Los ganadores de la 97ª edición de la Semana Criolla fueron Mejor Tropilla. Primero, Los Diablos de Esteban Medina Paysandú. Segundo, Gauchos del Batoví de Óscar Ferreira de Tacuarembó. Tercero, Los Laureles de Luis Medina San José. Cuarto, La Desprolija de Víctor Hugo Teixeira de Tacuarembó. Quinto, La Mala Suerte de Juan Pablo Melo Soriano. Mejor Potro de la Sociedad de Criadores de Caballos de Jineteadas. Número 68, Tropilla a los Diablos de Martínez y Meireles. Número 40, Tropilla a la Mala Suerte de Paulino Melo. Mejor Jinete en Basto Oriental. Primero, Víctor Silva de la Coronilla Rocha. Segundo, Enzo Tomasini, Colonia Tomás Berretas, Fraiventos. Tercero, Ramiro Martiniena, Puntas del Sauce, Flores. Cuarto, Guillermo David, Tres Esquinas, Colonia. Quinto, Marcelo Medina, Carreta Quemada, San José. Mejor Jinete en Pelo Nacional. Primero, Luis García de San Carlos Maldonado. Segundo, Rodrigo Lalindre, Pueblo Cayetano, Salto. Tercero, Luis Cartagena, Curtina, Tacuarembó. Cuarto, Juan Cano, Minas. Quinto, Lautaro Santos de Rocha. Mejor Jinete en Internacional, Pelo. Primero, Facundo Agüero de Argentina. Segundo, Leandro Urquiza, Cerro Colorado, 33. Tercero, Carlos Bernia, Capón Alto, Rivera. Cuarto, Romario Arce de Brasil. Quinto, Rodrigo Duret de Artigas. Mejor Jinete en Basto Argentino. Primero, Aníbal Zamacona, Dairox, Buenos Aires, Argentina. Segundo, Gustavo Gardiner, Coronel Suárez, Argentina. Tercero, Mariano Vignoli, Salto. Cuarto, Alberto Zaner de Florida. Y quinto, Joaquín Ostegui de Argentina. El premio Jinete Revelación fue para Mariano Vignoli de Salto. Durante toda la semana varios colectivos se manifestaron contra las jineteadas. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, sorrayó las acciones tomadas para proteger a estos animales durante esta práctica. Lo vivimos con una satisfacción especial porque nosotros trabajamos de manera sostenida para que esta sea una criolla cuidada. Hemos tenido testimonios inclusive de la Facultad de Veterinaria que a través de sus técnicos nos visitó esta semana utilizando nuestro protocolo de cuidado de animales para ser reproducido en las criollas del resto del país. Y ellos, como nosotros, coinciden con que esta es la criolla más cuidada. Y de alguna manera eso también va en línea con que desde el año 2019 no teníamos una criolla como esta en la que no ha habido ningún fallecimiento de ningún equino, cosa que realmente es una señal muy buena para nosotros, una señal valiosa. Nosotros trabajamos duramente para que los animales estén cuidados, protegidos. Y más allá de que la disciplina de la jineteada es una disciplina que tiene una cuota de estrés, tanto para el animal como para el jinete, tratamos de cuidar y de minimizar todos los daños. Así que cerramos de esa manera con satisfacción. Y en torno a lo que significa la presencia de personas que llevan adelante la recolección de firmas o la protesta, están en todo su derecho. Recibimos con mucho gusto y mucha alegría a nuestro periodista Martín Duarte que nos va a presentar un informe muy importante a propósito de una información muy relevante con la cual comenzó este año y es este hallazgo por parte de paleontólogos uruguayos del primer dinosaurio original. Esto fue presentado hace pocos días y de esto nos va a hablar Martín. Bienvenido Martín, adelante. ¿Cómo andás, Rosy? Un gusto visitarlos por acá con dinosaurio propio porque podemos catalogar a Udelarti tan celeste como el primer dinosaurio con cédula uruguaya. Esto tiene que ver porque, bueno, los estudios de paleontología aproximadamente tienen en nuestro país alrededor de 100 años. Los primeros hallazgos empezaron en la década del 20 y Uruguay, Udelarti tan celeste, en este caso, se convirtió en la primera especie reconocida a partir de fósiles uruguayos. Los fósiles se colectaron allá por el año 2006 y lo que ocurrió en esta última semana, en la pasada semana de turismo, fue que llegó la confirmación a partir de distintos arbitrajes que tiene este estudio que presentaron paleontólogos uruguayos donde se confirma una nueva especie de dinosaurio. Como lo verán, es muy parecido al de los picapiedras. Tiene la particularidad de que pertenecieron al periodo cretácico que va entre los 145 y 66 millones de años hacia atrás. En particular, este vivió entre los 80 y 90 millones de años en la zona de Quebracho, que fue donde se hizo el hallazgo en Paysandú. Si les parece, vamos a ver la primer placa donde muestra justamente algunas zonas donde se registraron hallazgos en Sudamérica de este tipo de dinosaurio, que son los titanosaurios, o sea, los de mayor porte, son herbívoros por lo general y pueden tener de tamaño desde un elefante, comparándolo con un elefante, hasta tres ómnibus. El caso del uruguayo tiene de longitud de tamaño entre 15 y 16 metros a partir de los estudios realizados por los científicos. Pero como vemos, la zona tanto de Brasil como de Neuquén, en Argentina, y en este caso Paysandú, que fue donde se realizó este hallazgo, son de los principales que se han reconocido aquí en el cono sur. Y en particular, el caso de los brasileros, el A que tenemos por ahí, que es el Ibiraña Parva, o el B, el Baurutitán, que se halló en la zona del estado de Minas Gerais, llegaron a medir entre 12 y 13 metros. Y en particular este último, fíjense lo curioso, se descubrió o el hallazgo se realizó en 1957, pero recién en el 2005 se presentó como nueva especie. Fue algo parecido a lo que pasó con el uruguayo, que el hallazgo perteneció o se hizo en el año 2006, y recién ahora, en el 2024, se hizo justamente ese reconocimiento. Pero vamos a presentar a Udelar Titán Celeste de alguna de las características de lo que fue este hallazgo que llevó a los paleontólogos a recopilar, vemos allí en rojo, las 60 vértebras, estos fragmentos de hueso. Y en particular lo que vemos en verde es el holotipo, o sea, los materiales, las tres vértebras de la cola, las tres vértebras caudales en este caso, que fueron los materiales que sirvieron para identificar este nuevo tipo de especie. Como decíamos, es el primer dinosaurio cuya especie se determina aquí. Y una primera polémica que se instaló fue la comparación, porque por lo general los científicos tienen que realizar una comparación con tamaño humano, y se decidió por parte de Matías Soto, que ya en un ratito lo vamos a escuchar, colocar un tamborilero y una vedette de carnaval, en particular inspirada en Rosa Luna, y eso generó una primera polémica a partir del dato de comparación. Si les parece, vamos a escuchar a Daniel Pereira, que es justamente científico, paleontólogo, que nos explicó cómo llega ese primer contacto desde Paysandú, Quebracho, para iniciar este recorrido y luego, bueno, identificar al primer dinosaurio uruguayo. Se remonta a unos 18 años atrás, que fue que nos notificaron de la empresa forestal el hallazgo de estos materiales tan abundantes, huesos de una cantidad muy grande, que llamó la atención, y bueno, fue que se empezaron a colectar, no en Guichón, sino cerca de Quebracho, es en Paysandú, pero no en la localidad de Guichón, sino cerca de la localidad de Quebracho, es este yacimiento tan rico en fósiles. Y bueno, a raíz de eso, seguimos trabajando, se colectó ese material, ese material se depositó en la Facultad de Ciencias, en su colección de fósiles de vertebrados, y había una cierta idea, que eso obviamente era una nueva especie, algo nuevo, y Matías Soto, que hizo sus tesis, sus trabajos, se especializó en dinosaurios, es el especialista en dinosaurios aquí de Uruguay, bueno, lideró una investigación, que luego se vio apoyada por especialistas brasileños y argentinos, y por un proyecto, FAPES, un proyecto de amparo de la pesquisa del Estado de San Pablo, que en el año 22 se hizo un nuevo trabajo de campo, en conjunto con todos estos especialistas regionales, y se estudiaron mejor los materiales, se discutió con estos especialistas, de alto nivel, reconocido nivel, y se llegó a la conclusión de que realmente era una nueva especie, y se le puso un nuevo nombre, un nombre que hace referencia a Uruguay, un del artitán celeste. Ya escuchábamos a Daniel Perea, paleontólogo, que estuvo participando del equipo que trabajó en este hallazgo, y Rosy, vamos a ver un poco el mapa uruguayo, donde se realizaron los principales hallazgos y algunas características de la historia de los dinosaurios en nuestro país. Si les parece, arrancamos por la zona de Tacuarembó, allí en azul, donde a través justamente de rocas de fines del Cretácico, algo así como 150 millones años atrás, se hallaron en particular dientes de dinosaurios carnívoros, el caso del Torbosaurus, por ejemplo, un hallazgo que fue en el año 2020, se hallaron huellas en el año 2005 de herbívoros, muy similar a este udelar titán celeste, herbívoros de cuello largo, también de cuello corto y carnívoros, y hay un sitio que en este año se empieza a estrenar como museo a cielo abierto en la zona de Cuchilla de Lombú, que queda a unos 30 kilómetros de la capital de Tacuarembó, donde se podrá visitar el conjunto, ya se puede visitar, pero bueno, se va a instalar este museo abierto de paseo de dinosaurios, se pueden visitar un conjunto de 19 huellas de dinosaurios, de aproximadamente un metro de largo, que han sido identificadas como de saurópodos, en este caso, otro titanosaurio. La zona roja que vemos por allí, es el hallazgo que le estábamos comentando, también en rocas del Cretáceo, entre 90 y 80 millones de años, y se hallaron estos huesos de dinosaurio de cuello largo en el 2006, y recién publicado ahora en el 2024. Y por último, toda la zona verde, que incluye los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, Florida, Flores y Canelones, allí en algunos lugares se hallaron huevos, incluso del dinosaurio, es el caso también de la zona de Quebracho, y también, sobre todo, se colectaron huesos y vértebras sueltas, por esto se habla del hallazgo más importante este, en particular por las 60 vértebras que lograron identificar una nueva especie. ¿Cómo lo bautizamos? Era la pregunta. Hubieron varios nombres sobre la mesa, entre ellas el celestesaura sanducera, por ejemplo, el celeste titán, y hasta estuvo el charrúa titán, Rosy, pero finalmente se inclinaron, en este caso los científicos, por un homenaje, por un lado a la celeste, pero a la Universidad de la República como casa de estudio. Y Matías Soto fue, en este caso, el paleontólogo que llevó adelante la investigación y que nos contó un poco cómo es el recorrido a la hora del arbitraje y de poder dar esta gran noticia. Hay más de 100 huesos, entonces es sin duda el mayor hallazgo en lo que es la historia de dinosaurios de Uruguay, una historia que empieza en 1929. En la década de los 80 se encontró una vértebra que en el 2022 la terminamos asignando a un género, los sauros que también se encuentran en Argentina, pero después fueron cosas muy puntuales, más de esos hallazgos de principios de, allá de por 1900 de la década, de 1920, después hubo cosas muy puntuales, hasta que publicamos en el 2022 también un hallazgo de Florida que también son abundantes restos, no tanto como esto, pero abundantes, pero curiosamente, en vez de ser muchas vértebras y algunos fragmentos de huesos de las extremidades, acá es al revés, son pocas vértebras y mal preservadas y muchos, en lo de Florida, muchos huesos de las extremidades. O sea que ahí sí que había varios individuos, porque tenés seis fémures, a menos que tuviera seis patas. Soto explicó el proceso que deben llevar adelante los científicos para consolidar la publicación que argumenta sobre una nueva especie de dinosaurios. Esto hay que medirlo, fotografiarlo, catalogarlo, ingresarlo en la colección de facultad, compararlo con otros animales y ahí ya vas viendo primero que es un titanosaurio y después vas viendo que tiene características únicas o por lo menos características que en otros bichos hay pero que no se dan todos juntas en él, o sea una combinación de características. Ahí es cuando uno dice, bueno, estamos ante la nueva especie y hay que ponerle un nombre. No se puede poner cualquier nombre, hay reglas. Entonces, de las distintas opciones que manejamos terminó cuajando esta porque, bueno, una especie de homenaje a la UDELAR que es nuestra, digamos, la universidad más grande de Uruguay y la que concentra el 80% de la investigación científica donde nosotros nos formamos y, bueno, Celeste es un homenaje a todos nosotros. Hay una formalidad que se tiene que cumplir, sí, cuando uno registra una nueva especie pero en realidad una vez que uno elige la revista y envía el artículo en inglés que es el idioma de la ciencia en el mundo, uno se somete a una revisión por pares, ¿no? Dos o tres árbitros analizan tu trabajo, un mail que dice algo así como felicitaciones, su trabajo ha sido aceptado para su publicación en Criticio Research que, claro, vos ya venías viendo otros mails que te tiraban para abajo y entonces cuando llega ese sí, por fin, te dan ganas de salir a Uruguay nomás y de gritar por la ventana. Bien, gran informe de Martín Duarte. Gracias Martín, ahora a familiarizarnos con UDELAR Titán, este nuevo nombre y algo muy importante, ¿verdad? Por lo que decías, por lo que significa para nuestra historia. Totalmente y para reivindicar la UDELAR como casa de estudio y a los científicos ni que hablar con un nuevo aporte que deja a Uruguay bien puesto en el mundo. Siempre, siempre se reivindica a lo de UDELAR. Muchas gracias Martín. Vamos, Río. Ay, ahí pasó. Bueno, te salvaste. Bueno, vamos con los turistas que llegaron 85.810 turistas argentinos ingresaron a nuestro país durante esta semana de turismo entre el 22 y el 30 de marzo. Desde Brasil lo hicieron 12.987 y desde Estados Unidos 2.767. Fueron 133.924 en total los que entraron a nuestro país los uruguayos y uruguayas por frayventos ingresaron 55.106 personas seguidos por Paysandú por donde lo hicieron 47.907. En total al país ingresaron más de 250.000 turistas en ese periodo. Según el último informe de migraciones entre el 22 y el 30 de marzo ingresaron al país 251.603 personas de las cuales 133.924 eran de nacionalidad uruguaya. Desde Argentina llegaron 85.810 turistas desde Brasil lo hicieron 12.987 2.767 llegaron provenientes de Estados Unidos. También se registró el ingreso de 1.740 turistas paraguayos 1.640 chilenos 1.505 arribaron desde Colombia 1.369 de Perú y 1.304 desde España entre otros. Los principales puntos de ingreso fueron frayventos con 55.106 turistas Paysandú con 47.907 y Colonia con 44.733 Por el puerto de Montevideo ingresaron 11.018 turistas. Seguimos hablando de turismo y para eso recibimos a nuestra periodista Juliana Perdomo que ha estado trabajando en este tema ¿Cómo estás? Juliana bienvenida buen mediodía para ti Muchas gracias Rosina buen mediodía para todos exactamente continuamos en el tema hablando del movimiento turístico que se dio en esta Semana Santa y estamos con el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de nuestro país Francisco Rodríguez gracias por estos minutos bueno fue auspiciosa la llegada de los argentinos esperaban tanta cantidad bueno en principio fue una buena semana se calculaba que los argentinos entre 50 y 70 mil iba a ser el número los datos que tenemos emitidos a través del Ministerio de Turismo por emigraciones dice que arriba de 85 mil llegaron al país y unos 14 mil brasileros esta es una información que tenemos hasta el día 30 esto contribuyó enormemente el feriado que tiene Argentina hasta el día de mañana 2 de abril por el motivo de las Islas Malvinas entonces eso ayudó a que el sector tuviera diríamos un refuerzo de lo que se tenía planificado no fueron todos los destinos igual algunos destinos igualaron a lo que fue la semana de turismo del 2023 y otros como Piriápolis ser litoral y colonia fue un poco mejor que el 2023 esta semana de turismo por supuesto el tema cambiario en estos momentos no ayuda mucho para lo que tiene que ver con la rentabilidad pero del punto de vista de lo esperado este superó un poco las expectativas de lo que teníamos la única la única ciudad o el único destino que fue inferior al 2023 fue Montevideo ¿no son muy optimistas entonces que se vea reflejado en el gasto como debería? bueno esos datos todavía no lo tenemos sabemos claramente sabemos que el tema de que hoy el dólar estuviera en el piso que está actualmente eso no ayuda mucho por lo que tiene que ver con la rentabilidad igual este el tema de que se haya superado un poco la expectativa y que haya sido un día más de estadía de lo que se pensaba por el tema este del feriado en Argentina bueno recién a partir del miércoles nosotros tendremos los números con más exactitud sabemos que lo que tiene que ver con el la hotelería de 3, 4 y 5 estrellas fue la que recibió más ocupación nosotros seguimos teniendo por ejemplo en un destino como Colonia que tuvo arriba del 85% de promedio de ocupación seguimos teniendo una tercera parte de los hoteles sobre todo de 1 y 2 estrellas que permanecen cerrados después de la pandemia o sea ese es un problema que el sector todavía no lo ha podido sobrellevar por lo tanto hay trabajadores que ya fueron enviados al seguro de paro esos datos no lo tenemos hasta el momento se hizo una solicitud a través de la asociación a comienzos del año para seguro de paro parcial que es una ley que se aprobó el año pasado que le permite al poder ejecutivo hasta diciembre del 2024 poder utilizar esta metodología para ayudar al sector sabemos que no ha sido gran número en este periodo pero está claro que a partir de mañana cuando empieza otra etapa del año que no es la más sencilla que tiene que ver con abril, mayo hasta las vacaciones de julio va a ser duro para el sector bueno ya se está trabajando en eso también podemos decir que a partir de hoy todo el uruguayo en toda la hotelería del país hasta el 15 de noviembre tiene exento el IVA en lo que tiene que ver con la hotelería Francisco jugó una mala pasada las inundaciones para el turismo interno si para algunos destinos fue complicado sobre todo lo que tiene que ver con la parte litoral Río Negro Soriano Florida todavía tienen evacuados y la verdad que hemos visto que la crecida muchos lugares turísticos sobre todo para los uruguayos y para la zona han quedado muy restringidas ya que en algunos casos fue muy poca la posibilidad de utilizarlos nosotros participé en algunos de ellos que vimos que todavía las inundaciones calculamos que hasta y esperemos que no vuelva a llover pero para la próxima semana todavía se van a mantener algunos problemas de todo el sector porque las personas que trabajan en el sector también están damnificadas en este caso pensando en el futuro que recién mencionabas en esta etapa que inicia ahora ¿tienen pensado pedirle alguna medida más al gobierno? la medida más importante para el sector hoy que se promulgue la ley el proyecto de ley que está en la comisión del senado de turismo sobre la ley de vivienda turística ese es el punto fundamental para el sector hasta que el sector no tenga una ley que regule todo el sector no podemos hablar de que podemos pensar a futuro porque eso es lo que hoy es informalismo que existe y no el informalismo del que alquila su casa en el verano sino las grandes infraestructuras que funcionan sin ser hoteles ofreciendo los mismos servicios sin cumplir ninguna de las reglamentaciones ni las regulaciones que tienen los hoteles ese es el punto fundamental para el turismo hoy yo puedo hablar de la ocupación de los hoteles que están registrados en Aru ahora toda esa ocupación no vamos a pensar que los 85.000 argentinos se quedaron en casas alquiladas en inmobiliarias o en hoteles se quedaron seguramente en muchos lugares que son informales que no tenemos ni siquiera la información esto trae un problema de seguridad y no solo un problema de rentabilidad para los hoteles los hoteles no piden que les cobren lo que quieren que esté en las mismas condiciones el que ofrece un servicio como el que lo da pero dentro de un tema informal que no cumple ningún requisito ese para nosotros es el punto fundamental que ahora que empieza la legislatura todo el sector se va a encolumnar detrás de la propuesta esta de la ley el proyecto de ley de vivienda turística que es fundamental a partir de ahí podemos empezar a pensar a futuro en el sector de turismo muchas gracias un gusto como siempre y bueno que sea un buen año bueno Rosina tenía la palabra del presidente de la asociación de hoteles y restaurantes de nuestro país a propósito de las cifras de esta semana de turismo y lo que se viene cómo encarar la segunda etapa del año muchas gracias Juliana hacemos otra pausa y vamos a volver enseguida presentó jardín de las mascotas primer cementerio parque y crematorio para mascotas de compañía conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones brindamos atención y asesoría personalizada jardín de las mascotas líderes desde 1995 trabajando con los valores de respeto atención y confianza mirá Montevideo una mirada a Montevideo en clave de cultura Noelia Campo Pablo Silvera y Lucila Rada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas música móviles y en cares temáticos Mirá Montevideo nueva temporada nuevo formato lunes y miércoles 21 horas Sobre ciencia el periodístico científico que te propone descubrir los hechos más destacados de la ciencia en Uruguay y el mundo la ciencia está presente en todo implica curiosidad exploración creatividad y conocimiento mediante ideas ensayos y errores entendemos nuestro entorno Sobre ciencia nueva temporada miércoles 22 horas desenfrenadas el encanto de la lectura a la hora de los libros no tienen frenos son desenfrenadas cultivan el placer de navegar entre letras un viaje por el mundo de los libros con entrevistas a escritoras escritores visitando librerías conectando lectores compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones Virginia Arlington y Verónica Correa conducen desenfrenadas el encanto de la lectura lunes 22 horas te invitamos a ver la aldea en vivo y gratis Diego González Woldemar María Rosa Oña Diego Viñolo música en vivo e increíbles invitados seguimos en MBD Noticias con toda la información y les contamos que el pasado sábado el pasado viernes perdón se jugó el clásico entre Peñarol y Nacional empataron 0 a 0 tras el partido que se jugó únicamente con público local de Peñarol se registraron incidentes entre hinchas y la policía que disparó varias veces con balas de goma en ese marco el presidente de Peñarol solicitó una reunión con el ministro del interior el operativo policial recibió varias críticas por los múltiples incidentes que hubo Alejandro Barbi el presidente nacional dijo en rueda de prensa que el vehículo que transportaba los tricolores se registró de más roturas tras agresiones de proyectiles que tuvieron como consecuencia la rotura de algunos vidrios del ómnibus algo que sucedió tanto cuando Nacional llegó como cuando se retiró del estadio además de estos incidentes varios simpatizantes de Peñarol denunciaron abuso policial en videos que circularon en redes sociales se pudo ver a policías de la Guardia Republicana disparando con munición menos que letal digamos a simpatizantes de Peñarol que salían del estadio en una de las fotos que circula se observa a un simpatizante que recibió un perdigón en la zona del ojo muy próximo al globo ocular vemos ahora el resumen de goles de la sexta fecha del campeonato de apertura del fútbol uruguayo ¡Gracias! 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 Bajo la presidencia pro-témpore de Uruguay en el organismo que está regulando la hidrovía Paraná-Paraguay Estados Unidos ha logrado consolidar su presencia en la principal ruta comercial de Sudamérica por un lado Argentina acaba de firmar un convenio con el ejército de Estados Unidos que habilita su presencia en la hidrovía y por otro lado técnicos de la dirección nacional de aguas de este país de Uruguay están participando de un taller brindado por la NASA y personal del ejército de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Con el aval con el aval del presidente Javier Milley el embajador de Estados Unidos en Argentina Mark Stanley anunció el 7 de marzo que la Administración General de Puertos firmó un memorándum de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos habilitando su desembarco en la hidrovía Paraná-Paraguay Un año antes en marzo de 2023 Paraguay había dado un paso similar bajo el nombre de Plan Maestro de Navegabilidad del río Paraguay con el objetivo de formular y evaluar alternativas viables para la cuenca Esta decisión había sido cuestionada por Argentina bajo la presidencia de Alberto Fernández que pidió explicaciones por lo que consideró una medida inconsulta que afectaba los intereses de todos los países con soberanía sobre la hidrovía Pero ahora gracias a la sintonía entre Paraguay y Argentina a favor de Washington y en contra de Pekín desde que asumió Milley Estados Unidos asegura presencia en la principal ruta fluvial suramericana con una extensión de 3.200 kilómetros y extremos en los puertos de Nueva Palmira en Uruguay y de Cáceres en Brasil En este contexto el 15 de marzo se realizó la segunda edición de un taller que en 2022 dieron autoridades de la NASA del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de ese país a personal técnico del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata Institucionalmente se destacó la presencia de Vanessa Erasun de la Dirección Nacional de Aguas en representación de Uruguay evidenciando también la sintonía del gobierno de Luis Lacalle Pou con la presencia estadounidense en la hidrovía Además desde el 10 de noviembre Uruguay preside el Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata pese a que el Poder Ejecutivo todavía no designó al jefe de su delegación Cuando se hizo el traspaso de Paraguay a Uruguay en Montevideo en la foto apareció como representante del país Carlos Mata pero en diciembre fue designado como delegado permanente ante la ONU en Ginebra Nos vamos volvemos a las 19 horas en la edición central de MBD Noticias son mañana temprano a las 8 la primera edición de MBD que pasen bien hasta luego El intendente de Canelones Marcelo Mette diera se entrevista esta tarde con el presidente de la República Luis Lacalle Pou para trasladarle su preocupación sobre la seguridad y las políticas de ambiente a su vez le presentará una serie de propuestas para resolver situaciones como la inundación que vivió su departamento Ministerio del Interior retiró el arma a la mujer policía que este sábado protagonizó un episodio en el juego del mambo en el Parque Rodó que terminó con dos personas baleadas El ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano regresó a la cárcel de Florida luego de una salida transitoria otorgada por la justicia para este domingo con récord de público de partidos políticos y de promotores de los plebiscitos cerró este domingo la 97ª edición de la Rural del Prado que organiza la Intendencia de Montevideo la presidenta de Perú Dina Boluarte pidió a la Fiscalía de ese país que le tome declaración de forma inmediata en vista de la turbulencia política que está produciendo la investigación en su contra por corrupción relacionada con la adquisición de unos relojes de lujo no declarados el fin del ciclo del niño y la llegada de un nuevo periodo de la niña hace prever que la segunda mitad del año venga con escasez de lluvia que podrían traer otro episodio de sequía que podrían traer Gracias.